Estamos hablando de una trama que afecta a siete ministerios, a 50 cargos del gobierno, a un embajador en Venezuela que ahora podría haber estado con la dictadura venezolana llevándose, no sé, la de dinero. Hablamos de lingotes de oro, de un piso pagado a una querida con dinero público, mientras la mujer de este ministro estaba enferma de cáncer, que es a su vez el señor que le llevaba las urnas de cartón a Pedro Sánchez en su congreso. Me parece un poquito rebuscado intentar mezclar los asuntos. Yo lo que creo es que habría que investigar también, además del Partido Socialista, porque hablamos del secretario de Organización, que gestionó las primarias y que está organizando, por tanto, a todo el partido durante estos años y que fue cesado por algo, digo yo. También habría que ver qué está sucediendo en la Moncloa, porque todo parece que ha nacido en la mesa del presidente del gobierno, gobierno que no está a los asuntos de los españoles, a los problemas del día a día. Estamos en ver como una montaña de corrupción y que tienen la suerte de que se han explotado tantas cosas de golpe que son inasumibles para la inmensa mayoría de la opinión pública, se explican. Pero no, han decidido que en lugar de dar explicaciones, siempre es el insulto al Partido Popular, el tú más, como si todos fuéramos iguales, cuando lo que se está viviendo no se ha visto en democracia. Y en cualquier país occidental, en una situación normal, este gobierno estaba de patitas en la calle. Desde hacía muchísimo tiempo, por cualquiera de las crisis y de los escándalos de la A a la Z que tiene el gobierno, en familiares, en entornos, en las administraciones. Por tanto, me parece de un profundo descaro no dar cuentas y, sobre todo, invertir la verdad. Sí, pero yo creo que también habría que ver en la mesa del presidente del gobierno, en la Moncloa, en el Africa Center, qué ha habido ahí. Porque es ahí donde han nacido todos los intereses de empresarios, de amigos, de conocidos, del entorno, tanto de la pareja como de tantos ministros. Así que esto tiene que seguir investigándose en los tribunales porque no habíamos visto una situación igual. Y si apelamos a las declaraciones que hizo Pedro Sánchez cuando, de una manera espuria por completo, apartó al gobierno del Partido Popular, si él se aplicara a sus propias recetas, hace muchísimo que tendría que haberse ido a su casa. Con respecto a lo anterior, también quiero señalar que lo que más me preocupa es que la siguiente patada al tablero que hará Sánchez, que es maestro en esto, en el escapismo, es llevarnos a cualquier tensión territorial o hablar sobre monarquía y república o sobre cualquier referéndum para País Vasco o para Cataluña. O sea, no sé, lo que sí sé es que en el momento más débil del gobierno nos va a llevar a la situación más disparatada. Y esto también es algo que quiero ir anunciando, que es lo que es siguiente. Nos van a llevar a cualquier tensión que pueda dividir, promover las divisiones territoriales o las divisiones históricas más importantes para tener a España dividida, enfrentada y promoviendo, sobre todo, sentimientos propios para más tensión. Esto es algo que no sé cuándo y cómo, pero lo veremos. Por último, lamentar la situación de España, porque los que quieren acabar con España y quieren destruirnos desde dentro, están más fuertes que nunca. Ahora mismo, terroristas, quienes han borrado el código penal con delitos, todos aquellos que se están beneficiando de la debilidad de este gobierno, que no debería mantenerse por esos siete votos, que son pura corruptela en contra de España. O sea, si no fuera por esa situación, esto hubiera caído hace mucho. Y esa gente no hace más que envalentonarse. Cuanto más débil está Sánchez, más fuertes están todos aquellos que nos quieren destruir.